El delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la cantidad de intervenientes y por el delito de contrabando de estupefacientes. El grado de certeza que nosotros tenemos que tener cuando, por ejemplo, decretamos el procesamiento y la prisión preventiva es diferente al grado de certeza en cuanto a la responsabilidad o la culpabilidad del sujeto que tiene que tener el tribunal oral cuando lo condena. Es decir, nosotros nos basta con la semiplena prueba. Esto sería, para que la gente lo entienda, con la declaración de dos testigos o, por ejemplo, indicios que sean concordantes, aun cuando queden algunas dudas. En cambio, en el momento en que el tribunal oral realiza el juicio y tiene que absolverlo o condenarlo, para condenarlo tiene que tener una certeza absoluta. La DEA, ¿colaboró con usted en la investigación? Colaboró, digamos, en el último momento de la investigación. Se puede decir que en los últimos 10 días de la investigación prestó alguna asistencia de carácter estrictamente técnico. Básicamente, esta investigación fue realizada por personal de la policía bonaerense en cuanto al personal policial. Y contó desde que se iniciaron, digamos, se ordenaron las escuchas, por supuesto, con la colaboración de la Secretaría de Inteligencia de Estado. Esta fue una investigación que iniciamos nosotros a partir de causas que teníamos acá en Pinamar y de información que recogimos en esas causas. Obviamente que no le pedimos, digamos, permiso a nadie, ni autorización, ni recibimos la venia de nadie, digamos, para seguir adelante con esta investigación. Pero yo creo que la mejor demostración de que aquí no ha habido ningún juego de poderes entre la provincia y la Nación es de esto que yo le estaba diciendo. Es decir, trabajaron conjuntamente y sincronizadamente policía de la provincia de Buenos Aires, que es el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, y Secretaría de Inteligencia de Estado, que es el Poder Ejecutivo de la Nación. ¿A cuánta gente le escuchó el teléfono? Aproximadamente cinco o seis personas. Tendríamos unos de ocho a diez teléfonos intervenidos. Y me imagino que de esas conversaciones aparecen muchos nombres que algunos deben tener que ver con la causa y muchos otros que no. Usted sabe que hay como un gran revuelo social hoy en estos días. Sí, efectivamente. Aparecen muchos nombres. Aparecen nombres de personas que estarían involucradas en esta causa. Estas personas ya han sido citadas y ya han sido traídas a juicio, o sea, que son las que públicamente se conocen. Algunas, digamos, que han sido citadas como testigos. Y hay gente que, por supuesto, puede aparecer en alguna conversación o en alguna escucha telefónica y que no tiene absolutamente nada que ver con la causa que se investiga. Por eso, digamos, yo creo que es una gran falta de responsabilidad de algunos de los medios, digamos, o sea, cuando dejan trascender públicamente nombres de personas, digamos, que pueden estar mencionadas y que no tienen absolutamente nada que ver con la causa que se investiga. Creo que esto, digamos, está violando, obviamente, el derecho, digamos, a la intimidad de estas personas y, por supuesto, a veces puede rayar en una violación al honor de esas personas. Esto es muy delicado. Creo que tiene que ser tratado con mucho cuidado. Naturalmente que también tienen que evitarse filtraciones de información de los organismos, digamos, o sea, por donde han circulado estas escuchas. Pero, bueno, desde el punto de vista judicial lo que yo le puedo decir es que todos aquellos que se encontraban sospechados, ¿no es cierto?, de tener algo que ver con los delitos que se investigan y que aparecían en las escuchas, ya han sido citados a la causa. Y si no han sido citados es porque no han sido, digamos, ni siquiera, no hay ninguna sospecha sobre su persona. ¿Tiene algo que ver Ramón Hernández con esta causa? Bueno, precisamente, digamos, el señor Ramón Hernández ni siquiera, digamos, se encuentra mencionado en ninguna de las escuchas que nosotros tenemos. Ni tampoco, digamos, se encuentra mencionado por ninguno de los testigos, ni por ninguna de las personas que hicieron denuncias con la seguridad de identidad, ni por ninguno de los co-imputados. Es decir, esto es una asociación que han hecho, digamos, determinados medios periodísticos en razón de una supuesta amistad preexistente entre este señor y el señor Guillermo Coppola. Guillermo Coppola, ¿es un gran narcotraficante o es un hombre que consume y trafica para un pequeño grupo de la noche de Buenos Aires? No, yo no le podría adelantar a usted, digamos, que Guillermo Coppola sea narcotraficante, digamos, sea grande o pequeño. Esto es una cosa que yo debo valorar de acuerdo a los elementos de prueba que tengo y luego calificaré, digamos, su conducta en el momento oportuno. Y la última consulta, doctor, el nombre que siempre está pegado, vinculado al de Coppola es el de Diego Armando Maradona. ¿En esta causa tiene algo que ver Diego Armando Maradona? Yo he estimado, digamos, que no me pareció oportuno ni conveniente citarlo a Maradona, que obviamente, digamos, está muy vinculado, estrechamente vinculado, como usted bien dice, a Guillermo Coppola.